Mara Nos dirias que ha nacido que le podo echar Casi le ponen el culo de la boca Hey, por favor Largo No te denle culo de la boca No te lo mas, no te cuore de la boca No te cuore de la boca Esto lo que hay que andar que peor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!